¡Bumbia! ¡Oye! ¡Gualváritas! ¡Bumbia! 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 ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? A ver si quiero mirarte en vos ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? A ver si quiero mirarte en vos ojos A ver si quiero mirarte en vos ojos La chicería que se concentra de ti La chicería que se concentra de ti En ti, en ti Se han vivido desde la cama, muchacha Tiene la chica que salga de ti Si a mí me dice cita toma, cucha, y otra chache con la pinta de miel. Debe, 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 mamacita, dulce de... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería que me da la alegría? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería que me da la alegría? A ver, gente bonito, vamos a conversar hoy en esta noche. Queremos entonces a la clase super chévere. Así que, a gozar, cumbia, con Sally y su sonora. ¡Cambacú! ¡Cumbia! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es inclinar a no mirar todos los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es inclinar a no mirar todos los ojos. La chacería que se ha concentrado en ti. 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 Quisería que me dara alegría. ¿Qué vas haciendo de este negro, muchacha? Que se miran a mirar entre los ojos. ¿Qué vas haciendo de este negro, muchacha? Que se miran a mirar entre los ojos. Es la hechicería que se concentra en ti. Es la hechicería que se concentra en ti. ¿Qué vas haciendo de este negro, muchacha? ¿Qué vas haciendo de este negro, muchacha? Ah, ¿qué vas haciendo de este negro? ¿Qué vas haciendo de este negro? Pero é una pascita. Y tú serás tu seré Y tú serías, y tú serías Y tú serías que me da la alegría Y tú serías, y tú serías Y tú serías que me da la alegría Baby Sonido Y en este momento y en nuestra grosura El último bendecioso Es Xavi A gozar Cumbia Colombiana Oye, Juanlo Oye, Juanlo Ahí va mi papi Cha, 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 cha ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Para si te van a mirar ¿Qué vas a hacer con ese negro? Cha, 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 cha Entre todas las mujeres Mechicería, mechicería Mechicería que me da la alegría Mechicería, mechicería Mechicería que me da la alegría Oye, ven acá Ya lo sabes, mami Yo no soy un grupo Soy un mexicano Corrido 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 A gozar Y se va Corrido Seguimos con la cumbia colombiana Oiga, regálenme las manos arriba Que la cumbia se goce con las manos arriba Arriba, arriba las manos Arriba, 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 arriba Corrido Y se me enseñó en esa mano hermosa Metida en la cordillera Esperando que llegue la hora De regresar a mi tierra En el valle de Fulgante me metido La manía que me tiene prestesida Y en mi pecho florece una buccia De la nostalgia Con una lágrima Que se escapa Que me adelanta Que me quema Sobra y proveza Maris De la tierra Ay, me va Que tristeza que mi da Me va Ay, me da la lejani Ay, me da Que tristeza que mi da Está tan lejos de la tierra, mi Ay, me da Que tristeza que mi da Me da Ay, me da no lejani Ay, me va Que tristeza que mi da Yo tan lejos de la tierra, mi No salga en mi Colombia Ahora con parichani Si su sonora Chamba Bumbia Colombiana Algozón Ay, hombre Rico, rico Ritmo, ritmo Ritmo, de la O De la propia Algozón Ritmo, ritmo, ritmo Sabrosura Sabrosura, minera Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Para la zona Suena, suena, suena Bumbia Hasta la serie de mañana Algozón Sabroso Pero tan linda Estamos en la línea Recompatuja Colombia Colombia Cagana 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 Se queda esperando Que yo regrese algún día Y por dentro Yo siento el llamado Que me hace la tierra mía Y una mujer que se ocupa del momento en que me queda y el inmenso florece una crucia de la nostalgia con una lágrima que se escapa yo me arreglaba tu viajera yo para tu venta y si te hago en la puerta ahí me da, que tristeza que me da ahí me da la leja de la tierra ahí me da, que tristeza que me da que está tan lejos de la tierra ahí me da, que tristeza que me da ahí me da, que tristeza que me da que está tan lejos de la tierra ahí me da, que tristeza que me da ahí me da, que tristeza que me da a esta lejos de la comunidad de los centros parte de la comitina del ayuntamiento ¡Cumbia! ¡Amoser! Compraciendo, compraciendo Gracias por ver el video.